El día de ayer la Secretaría de Salud como cada semana dio a conocer la estadística de los casos de dengue y que cree usted, sigue en los primeros lugares el municipio de Jojutla, seguido de Tlaquiltenango ya luego viene Tepalcingo y también ya está en foco amarillo Zacatepec esta es la estadística que da a conocer la autoridad sanitaria a la semana número 14 del año también en general da cuenta de que se han registrado 250 casos acumulados de dengue y ya han fallecido 5 personas por esta enfermedad 37 de estos 250 casos están clasificados como no graves pero una gran mayoría 213 con signos de alarma y graves hasta el momento afortunadamente no hay casos de Zika y Chikungunya los municipios con más casos de dengue ya le digo Jojutla, Tlaquiltenango, Tepalcingo, Zacatepec y Azochiapan en Jojutla las colonias de más riesgo son las mismas que han estado así en las últimas semanas la cabecera, el centro de Jojutla, Tlatenchi, Higuerón, Tequesquitenguitewixla y en Tlaquiltenango, Ampliación, Gabriel Tepepa, Centro, Coaxitlán, La Mezquitera y San José de Pala en Zacatepec, ahí tiene usted, es el centro, San Nicolás Galeana y San Antonio Chiverías tome precauciones y la autoridad también en esta materia advierte que podría haber confusión entre el dengue y el sarampión, escuche al especialista Servicio de Salud informa, el periodo epidémico de la sargobrosis está próximo pero hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades que están en nuestros medios una de ellas son las enfermedades febriles exantemáticas y en especial el sarampión que ha presentado en algunas regiones del país es importante pensar que antas entidades no zoológicas cursan con fiebre elevada salpullido generalizado los dos grupos afectan principalmente a los niños con la diferencia de que dengue afecta el aparato circulatorio provocando una extravasación de los líquidos y en el caso del sarampión puede llegar a generar un cuadro respiratorio caracterizado por fluido nasal, fiebre elevada, tos, dificultad respiratoria hasta desembocar en una neumonía el sarampión puede prevenirse con la vacunación y el dengue es una enfermedad que puede eliminarse a través del saneamiento básico y la limpieza de la vivienda con esto estaremos contribuyendo a no enfermarnos y a mantener nuestra casa libre de dengue y de sarampión muchas gracias ¿Qué le parece a usted? Primero que le... ¿Cómo se llama? La pandemia que se parece también al dengue ahora resulta que también al sarampión se parece en fin, bueno, hay que tomar precauciones hay que cuidarse y en caso necesario hay que ir al médico pero ya no es muy difícil que también se muere a la vida y a la vida que también se muere que también se muere que también se mueren Gracias.